El grupo de reflexión de excarcelados políticos ha solicitado formalmente ser incluidos en la coalición nacional para sumar esfuerzos a la unidad de la oposición en el país. Consideramos que la coalición nacional es lo más cercano a la población nicaragüense en el sentido de la pluralidad. Nosotros no vivimos en una sociedad monótona, por supuesto que nos unen objetivos concretos y en común, como es salir de la dictadura, sin embargo, en la coalición nacional lo que impera es la pluralidad del pensamiento y el trabajo organizativo que ellos han estado haciendo ha sido bastante incluyente y ha tenido un alcance bastante adecuado dentro de la población, se ha arraigado en la población nicaragüense y consideramos que ese es el espacio unitario creado donde pudiésemos encontrarnos nosotros para ayudar y aportar desde nuestras condiciones y nuestras realidades carcelados a que esta coalición nacional al fin llegue a un punto de unidad, que es lo que tanto necesita Nicaragua. Espinosa destaca el trabajo organizativo que han venido haciendo desde el GREX y considera oportuno tener un espacio en las plataformas donde se discuten los temas de nación. La dinámica organizativa de acercamiento entre nuestros hermanos dispersos a nivel nacional fundamentalmente en aquellos departamentos donde se vivió de manera más cruel la represión como Managua, Carazo, Masaya, Ginoteca, León, Matagalpa, por mencionar algunos, nos planteaba la necesidad de un espacio propio de participación política dentro de la coalición nacional. Casualmente donde se están tomando decisiones importantes y que directamente nosotros consideramos que pudiéramos aportar con mucha más beligerancia y con mayor oportunidad o con mayor amplitud estando desde adentro. Marcos Medina, Noticias 12 Marcos Medina, Noticias 12